Y con esta nos vamos hasta Culiacán, Sinaloa, compa Barajas Afirmativo, compa Checo Arriba Sonora, viejo Todo marcha bien, nada marcha mal Pero no hay pedo si hay un problema Somos quienes están, pero los que están Se quedaron conmigo en la quema Y si acaso hay algún problema No importa, pues lo resolvemos Sé bien que andamos en la quema Pero la neta no me quemó Rosy, Plug, los Dabs y todos los Pax Llegaron al 100 para conmigo Porque todo marcha bien plebada Y pura enigma norteña Partemos el pay y las libras de ice Se disparcen por donde queremos En un Porsche Cayman se mira que van Por un lado trae sus compañeros Y si acaso hay algún problema No importa, pues lo resolvemos Sé bien que andamos en la quema Pero la neta no me quemó Y este Rosy, Plug, le ponemos plus Y lo convertimos en veneno A como me ven que ando trabajando No hay por qué agüitarse ni desesperarnos Este Rosy, Plug, lo que ando quemando Y si quieren forjarse, vayan destronchando Y es ojo por ojo y es diente por diente ¿Qué más toca hacer si tocan a un pariente? Todo marcha bien, nada marcha mal Pero no hay pedo si hay un problema Gracias por ver el video Y se la ScottNarp